En la semana pasada tuvimos una reunión con el señor Mendieta y con la secretaria, la cual solicitamos que los expedientes sean agilizados de manera rápida, ya que tenemos más de 2.000 policías retirados que no están percibiendo los haberes. Bueno, en esta ocasión el señor Mendieta se comprometió que la unidad de control sea directamente responsabilidad, o sea, a cargo del ANSES, para que así también no se dé este tema de la burocracia que se da muchas veces en la unidad de control, teniendo en cuenta que hay expedientes que están más de un año, a dos años en algunos casos, sin percibir ningún tipo de salas de ayuda. El tema de que el ANSES se pueda hacer cargo, ¿depende de la decisión que pueda estar adoptando también la provincia, teniendo en cuenta que ustedes pertenecieron a una fuerza de seguridad provincial? Sí, exactamente como usted lo dijo, se tendría que hacer cargo la provincia, y ahí existe la posibilidad que así lo hagan, ¿no? Yo creo que eso haría que estos expedientes no demoren mucho, también dando la posibilidad que la gente pueda percibir los sueldos, ¿no? Teniendo en cuenta, quiero recalcar eso, que los sueldos son muy bajos, hablamos de sueldos de 3.000 pesos a 9.000 pesos. ¿A qué obedece que se tarde tanto en poder finalmente terminar el trámite? Esto es, decían ustedes, a la burocracia, pero tiene que ver también con la documentación y toda la información que debe de dar la provincia. Sí, es la burocracia, más que nada de la unidad de control, la que nosotros agarramos en la central de policía, en la parte de retiros y pensiones, hacemos presentaciones de los papeles que ellos nos solicitan, para luego ser pasados a la unidad de control. En la unidad de control, muchas veces ellos, con la excusa de que son muchos los expedientes, que se tienen que digitalizar, existe esta demora. Nosotros tuvimos una reunión con la señora Ana Martínez, la cual nos atendió de mala manera, diciendo que nosotros éramos unos atrevidos por hacer las marchas que hacíamos o presentarnos de esa manera. Nosotros a ella le solicitamos que por favor busque algún medio que se agilice, como así también nosotros nos ofrecimos a darle algún tipo de ayuda para que exista la celeridad que así corresponde. Y ella también tiene conocimiento del grado de vulnerabilidad que tenemos nosotros, ya que no podemos percibir ningún otro tipo de ayuda, hablamos de planes de contingencia y demás. ¿Van a continuar entonces con todo esto? ¿De qué manera van a agilizar el reclamo? Mire, tenemos pensado para la próxima semana continuar con las marchas al Ministerio de Seguridad, Casa de Gobierno, porque sabemos que... ¿Para la próxima o para esta semana? Para esta semana, para esta semana, disculpe. Esta semana vamos a agilizar con las marchas, queremos reunir con el señor Ministro de Seguridad, el señor Corro, que en aquella oportunidad nos dijo con él a jefe de policía que nos iba a recibir. Tengo también, quiero acotar que hay presentaciones, numerosas presentaciones, de las cuales hasta el momento no nos respondieron ni una sola. Así que, bueno, nos hemos obligado a esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bueno, a todos los compañeros también que se quieran sumar, ya saben dónde encontrarnos, así que... Gracias. 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 Gracias.